¿Ya tiran? ¿Te han sacado la pistola algún día? ¿Alguna vez? Varias, varias ocasiones ¿Cómo crees? Sí, varias No manches Armas nunca ¡Cabrón! A ver, o sea, ¿cómo? ¡Qué suertudo, amigo! Pero me espanté más No, armas jamás Hola, ¿cómo están? Yo soy Silvia Medina Y estamos nuevamente en nuestro podcast El Hilo Negro El día de hoy estamos grabando nuestro episodio Pues no sé qué, no sé, no sé Número 9 Y estamos súper afortunados de tener No solamente a uno, no solamente a dos Sino a tres invitados especiales el día de hoy Quisiera presentarlos, está con nosotros Giovanni Verde Hola, Gio Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por invitarme Con muchísimo gusto Y de mi lado derecho tenemos a Irán Muchas gracias Gracias por la invitación ¿Cómo te sientes, Irán? De estar aquí en este espacio Ahorita al principio un poco nervioso Esperemos que las cosas tengan que fluir Vas a ver que van a fluir Y si no nos aventamos un shot Ahorita con el shot Ya, una vez que empiece a fluir Salud Quítense el nervio Estuvo el quinto Estuvo el quinto Pero eso no lo puedes decir ¡Salud! Y también tenemos con nosotros a Abenzoar Abenzoar Bienvenido a nuestro podcast de Lilo Negro ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Bienvenido Pues muy contento Ya habías escuchado mucho de Lilo Negro Y dije quiero participar Quiero sentirme parte de Lilo Negro No vine de negro, pero Algo tendré de negro Algo tengo negro que no puedo decir Pero mi reloj, por ejemplo Pero este Pero un gusto Un gusto estar por aquí Entonces Esperemos que sea Esto algo muy divertido Qué bueno No, pues nosotros estamos Muy contentos Y bueno Ya conocen a Eric Sigue aquí con nosotros Un aplauso a Eric Que está Participando nuevamente Muchas gracias Esperamos seguir aquí un ratito más Si no, pues ya ni modo ¿No? Se lleva todos los podcasts Eric Sí, es el popular del podcast Sí, es el popular A poco No, yo creo que ni salía mucho ¿Y qué es el Lilo Negro? ¿Por qué Lilo Negro? ¿Por qué Lilo Negro? Es una muy buena pregunta Yo sé una historia Del Hilo Rojo Y a lo mejor Lo asocio quizás Al Hilo Negro Algo similar En relación No sé Pero mejor pregunto No sé ¿Quién le puso el Hilo Negro? Sí Sí El Hilo Negro Realmente es porque Uno quiere ya Sacar todos los temas Y hablar de cosas Que Que no existen O sí existen O sea, no vas a descubrir nada O sea, nosotros queremos hablar aquí de todo No queremos hablar del Lilo Negro De 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 encontrar así La panacea de De las cosas ¿No? Aquí podemos hablar libremente De lo que sea No queremos encasillarnos Y somos libres de De debate De pensamiento Y creencias en general Así que Eso es lo divertido de este podcast Bienvenidos Y eso es lo que queremos chicos Que se sientan Cómodos Primero que nada Y que sean lo más Transparentes y honestos Aquí nos juzgamos El que juzgues el público Entonces Pues bueno Nosotros tenemos una pregunta De cajón Que les voy a Que les vamos a hacer a ustedes Y vamos a empezar por ti A benzoar Oye Te voy a hacer una pregunta ¿A ti alguna vez Te han sacado la pistola? Este Sin miedo Sin miedo No Fíjate que No No me han sacado la pistola Pero Definamos Sacar pistola Tú define lo que tú consideres Lo que más prefieras Como soy una persona De buen pensamiento Entiendo Entiendo que lo asociamos A nunca me han asaltado Entonces Si ese es el término No Nunca He tocado En lugares donde he visto Personas con pistola Pero Pero no Este No 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 que las ocupen Para algo malo Bueno Después en el momento Que yo me quité No sé Pero he visto Estaba cerca de las personas Que hay Traen pistola Este Y bueno Sumo que a lo mejor Son escoltas O personas así De hecho creo que sí Más bien no fue una pistola Una vez Ahorita ya me acordé De una anécdota Yo estaba En mi carro Y La casa del gobernador Estaba cerca De donde yo iba Entonces era un diciembre Y el tráfico Se pone un poquito complejo Entonces en un semáforo Estaba Ya saben El clásico semáforo Que se pone en verde Y se quedan los carros en medio Y pues yo pito Al carro que iba atrás Porque vio que se iba a poner En rojo Y avanzó Y obstruyó el paso Ok Al pitar Venían dos tipos atrás Y alzan una Este Pues parecía una metralleta De corto alcance Es como amenazan Así de no pites ¿No? Y yo pues Pues así sí ¿No? Así no hay bronca Así no pito Creo que es la única vez Que no fue amenaza directa Pero como sí me dijeron No pites Porque estamos armados ¿No? Eso fue lo único Referente a sacar la pistola En esos términos Este Ok Sí En otros términos Diferentes Este No No recuerdo ¿Eso en qué ciudad fue? Eso fue en Villahermosa, Tabasco Ok Sí Pero no Afortunadamente Nunca te han sacado la pistola No, no, no Así que me han apuntado Directamente Así como tal Lo más que ha sido Sí me han asaltado Pero no No con pistola ¿Cómo te han asaltado? Estaba yo bien chiquillo Estaba yo Estaba yo Tendría como Creo que como unos 10 años Más o menos 12 según me acuerdo Y me enviaron a comprar tortillas Y me dijeron Ay, me voy a comprar tortillas ¿No? Y había unas maquinitas Entonces pues Había alguien jugando maquinitas Estaba esperando que terminara su turno Y dije Ah sí Tenía un reloj Que me acababa de regalar un tío Y este De esos Casio Que así Que están de moda nuevo Y este Y me formé Termina el turno del chico Ya yo Meto la moneda Ya Y empiezo a jugar Y en eso me ha hablado un tipo Este Grande de corpulento Y me dice Oye Este Que tú andas con mi hermana Que no sé qué Y yo, ¿qué? Sí, ven Que andas con mi hermana Y yo, pues me asustó ¿No? Yo, ¿cómo que con mi hermana? Que acá estás esperando Y yo, ¿qué hermana? Y voy Y en el momento Allá está Y en el momento que volteo a ver Me empieza a jalar el reloj Y hace como que me va a pegar Y le digo No, no, no Toma, toma, toma Tranquilo, ¿no? Y este Y en el jalaronero Me lo arrebató Y yo me fui corriendo, ¿no? Ni tortillas Ni reloj Ni nada Y este Y ya eso fue El tema Asalto personal Que me tocó Y estaba bien chico, ¿no? En eso fue lo más Lo más Lo más Que puedo decir Presencial de un asalto Y triste Sí, sí, sí Me quedé Un regalo, ¿no? Pero afortunadamente Viendo otras experiencias Creo que doy gracias De haber reaccionado De esa forma, ¿no? Y pues la lección aquí es Obedezcan a sus papás Con las manos Con las cosas Y ven con las tortillas Y no se entretengan Ese es Y hay niños viendo esto Obedezcan a sus papás Definitivamente Espero que los niños No lo vean En este programa Bueno, papás De los niños después Ya los niños Que obedezcan a sus papás ¿Y a tiran? ¿Te han sacado la pistola Algún día? ¿Alguna vez? Varias, varias ocasiones ¿Cómo crees? Sí, varias No manches Armas nunca A ver, o sea O sea, ¿cómo? Estaba muy espantado Qué suertudo, amigo Pero me espanté más No, armas jamás No, gracias a Dios Nunca he estado En una situación De ese tipo ¿Pesada o pesada? ¿Larga o corta? ¿En qué no ha tocado? No, afortunadamente Nunca he estado En una situación De un asalto Un robo Esa punta que fue corta Armas corta Sí, no, nunca Es más Sí ¿Y por qué crees Que se debe eso? Pues la verdad Es que siempre Me enseñaron A que cuando vayas Por la calle Pues estés volteando Quien está a tu alrededor ¿No? Si bien Si bien La calle A lo mejor Está un poco oscura A lo mejor Siempre es A lo mejor Andar por la Por la calle ¿No? Y no por la banqueta Yo creo que eso No Ir de un punto A A un punto B Sin darte cuenta De lo que está pasando A tu alrededor Es lo que me Porque me enseñaron Siempre Y entonces Cuando voy por la calle Nada más ando viendo A ver qué está pasando Oye ¿Tú de dónde eres? Yo aquí De la Ciudad de México De la Ciudad de México Entonces desde que Creciste Te dijeron Ten cuidado Si vas a salir No traigas tu reloj Por ejemplo No cargas pulsetas de oro No cargas tu carga de oro Coyaritos de oro Lo que pasa es que Creo que mi papá Como que nos hizo Muy independientes Entonces A mí y a mis hermanas Por ejemplo Muy chicos Te hablo de la primaria Los tres Nos mandaban a Cuernavaca Solos ¿No? A seguir Desde tomar el metro Ir a la taquilla Comprar tus boletos ¿No? Regresar Y siempre es Van solos Nadie los acompaña Ustedes se cuidan Siempre a su alrededor Cualquier cosa Griten Muerdan Golpeen Lo que sea ¿No? Entonces yo creo que Ese fue el aprendizaje Que tuve Y por eso es que Afortunadamente Nunca he estado En una situación De ese tipo Digo Si hay niños Viéndonos también No es igual No es igual Ahorita tus A tus 19 años Que hace Que ahorita los niños De esta generación ¿No? Porque me acuerdo que igual Digo Yo salí a irme O sea A mí Desde los 10 12 años Me mandaban ya A la escuela Casi solo También Sí Era una cosa Muy diferente A ahorita Sí Por supuesto Los tiempos Bueno Como dicen Los tiempos Son diferentes También no me tocó En los mejores tiempos Porque sí era muy común Así Que llegabas a la tortillería Por ejemplo A la tienda Y así Se robaban al niño Entonces sí Era muy común El robachico El robachico El robachico El robavejero ¿Ustedes consideran Que ha aumentado La violencia ¿O no? Hablando En donde ustedes Viven Sé que Abenzoar Tú vives en otro estado En la república ¿Dónde vives? Ahorita estoy En Tabasco En Tabasco ¿Pero tú de dónde eres? Ahí en Nací De hecho De Tabasco O sea Independientemente De donde vivan Ya saben que yo soy La provinciana aquí La ciudad Y estoy en la gran ciudad Ahorita Tú también eres de Tabasco ¿No? Sí Bueno ya somos O sea ya pueden hablar El mismo idioma Ya podemos hablar De provincia De provincia De hecho Desde el principio Vi la química O sea Sí se volvieron bien Pero Yo creo que eso Que hablas de la inseguridad De la violencia en general ¿Tú se viste química? ¿Eh? ¿Tú se viste química De nosotros De algún momento? No vi química en la prepa Ahorita Ahorita quizás Si no tanto Yo pensé que entre yo y yo Yo dije Yo igual sentí cierta química Pero No vi química en la prepa No me malinterpretas Desde la secundaria De la prepa Desde la secundaria De la prepa Claro, claro, claro Pero en general La violencia yo creo Que es la misma Nada más que ahora Hay más forma De evidenciarla ¿No? Yo creo que En cualquier momento Puedes grabar Alguien que está golpeando Alguien que está robando Yo creo que La hiperinformación Que hay ahorita O la exposición De la información Que hay en las redes En los medios En general Yo creo que ha expuesto Más la violencia Que ya había Pero Antes había igual Muchas noticias Como dice Irán De niños perdidos Había muchos secuestros Yo creo que había muchos secuestros Más antes que ahora No lo sé No tengo los datos Pero yo creo que siempre Ha habido violencia Desde tiempos Es inherente a la humanidad O sea La violencia yo creo que está Adherida a la humanidad Pero solo ahorita Está más visible Yo también creo que Hay muchas formas De difundir la violencia hoy O sea Las redes sociales Han ayudado muchísimo A difundirla También estar alertas Y demás Pero yo creo que No sé si sea menor O mayor Pero siempre ha habido violencia Oye Pero tú no te salvas ¿A ti te han sacado la pistola? Afortunadamente No Nunca Nunca ¿Y los asaltos? Nunca Nunca me han asaltado tampoco Ah Ok Voy a cambiar la pregunta ¿Has sufrido algún tipo de violencia? De violencia no O sea Que me quiten algo no Sí Alguna vez me robaron mi teléfono Pero me lo sacaron Nunca me di cuenta ¿En dónde estabas? ¿O como en el transporte? Sí, iba en el transporte público Hasta que llegué a mi casa Me di cuenta que no tenía ni teléfono Ok Pero así de que me Con violencia no Jamás Pero robo, sí Pues sí O sea Robo de que me saquen el teléfono Sí ¿Ustedes han tenido alguna experiencia Con robo? Aquí en la Ciudad de México Viviendo aquí Entraron a robar al depa Donde yo vivía Yo vivía en la Por la Narvarte En la del Valle Toda la Narvarte En la del Valle Creo que era Narvarte Pues yo salí temprano A la oficina Trabajando aquí en un proyecto Y al llegar en la tarde Llego Y este Lo primero que veo Es la puerta De mi cuarto Descolgada ¿No? Tira dije Dijo ¿Qué cabrón se hicieron fiesta? Dije yo Porque había algunos roomings Y dije No bueno Estuvo buenísima la fiesta Y ya me tiraron la puerta ¿No? Así que Pensando que era el baño Porque el baño estaba enfrente De mi puerta Yo pensando que habían tenido una fiesta Y que habían Incompetido el error Pensaba que era el baño Y la tiraron Y en eso llega otra persona Y me dice No sé si es que Entraron a robarnos Y se llevaron todo lo que pudieron ¿No? Entonces eso fue una de las experiencias Impresionantes Que tuve aquí en la Ciudad de México Este Y las más cercanas quizás A un tema de asalto ¿No? Entonces Sí fue bastante fuerte ¿No? Se llevaron varias cosas Personal Afortunadamente no se llevaron otras Que también estaban por ahí Este Que eran de valor para mí Pero que este No Ellos no las vieron creo Y bueno Eso fue aquí En En otros estados Afortunadamente Estaban varios estados de la República También viviendo Y no No me ha tocado más que aquí Y en Tabasco Esa parte que te comento Yo siempre he creído Por ejemplo Cuando Asaltan tu casa Yo creo que no es lo mismo Que te asaltan en la calle ¿No? Porque Como sea te lo esperas Pero ya tu casa Tu lugar Donde te sientes seguro ¿No? Porque a lo mejor Vives en una zona A lo mejor no muy Este O donde está acostumbrado A los robos Y ya Entras a tu casa Y dices Ah ya Estoy tranquilo ¿No? Ya me siento protegido Estoy descansando A lo mejor vienes un día Muy pesado Pero llegas a tu casa Y encuentras una situación De ese equipo Yo creo que la tranquilidad En ese momento Se te va Sí Te sientes súper vulnerable ¿No? En tu casa Yo creo que sí Estás muy vulnerable Sí Y las formas de robar Ahora Igual en mi colonia Como que en estas Temporadas Se incrementa Muy Muy cabrón Porque Como que Buscan Pues justo ya Que estén solos Que están en las casas Están de hecho ya Como que diario Hay halcones viendo A qué hora sales A qué hora entras O sea Y como dice Irán Imagínate que ya Ni en tu propia casa Te sientes tranquilo No te sientes seguro Porque Ah voy a salir Pero ¿Cuánto tiempo la voy a dejar Esa hora Qué tal si van a ver Qué tal si Qué van a hacer Cuando yo no esté Yo hasta luego Por ejemplo Luego tengo algunas cosas De grabación Las tengo que esconder En otra casa O sea De mis abuelitos Por ejemplo Les voy a salir de viaje Como hagan mis cosas De valor Pues no las voy a dejar ahí A lo mejor las llevo A casa de mi abuelito Que ellos viven En un barrio pesado Que sabemos Dónde están los ladrones Y sin pedos Y sin pedos Ahí está ese ladrón Aquí no van a robar Te lo juro O sea Me siento más tranquilo Llevando a un barrio Donde Hasta los ladrones Ya saben dónde estás Te topan Y ahí dejo mis cosas Y me siento más tranquilo Que en otros lugares Pero pues A qué punto Vamos a llegar No está bien Que andes transportando También las cosas De valor Pero también Sabes qué pasa En el tema De la tecnología Que como comentábamos Es muy común Evidenciar A lo mejor Un asalto Un robo Lo que también pasa Es que Ya lo estamos viendo Como muy cotidiano Como diario Entonces ya nos acostumbramos También a eso Normalizar todo eso Asaltaron No es común O sea Ya lo vemos tan normal Pues ya estas series Películas Son de parte del día Antes no veías Más que Películas Y ahorita ya Serias Y que acaparan Mucho ¿Cómo se dice? Muchos fans Mucho fanatismo Incluso He sabido De personas Niños Que ahorita dicen No pues ¿Qué quieres ser de grande? ¿Quiero ser youtuber O quiero ser Influencer? No El señor de los cielos Exacto No iba a decir Una palabra Iba a decir Una palabra más fuerte Quizás en términos De violencia Asociado a un rol De violencia Pero si dejémoslo así Quiero ser alguien Como el señor de los cielos No alguien que trafica Que tiene mujeres Que mata Etcétera Entonces Ya se vuelve Como un parte del día Y todavía se ve Como un Eso me da fama Me da poder Me da ciertas cuestiones Y crecemos quizás Bueno Algunas cosas Pueden crecer O tomarlo como Un cierto estigma O hacia qué ser Entonces Como dijeran Va asociado un poquito A todo el tema cultural ¿No? Sí Se va adhiriendo a la cultura Y los que están creciendo ahorita Con todo eso De la televisión Que digo Es como cuando Crecíamos viendo novelas ¿No? O sea Veíamos el estereotipo De Ah mujer Sale del barrio Y se convierte en la señora millonaria O sea Pero ahora No pasa O sea ¿Cómo? Pues yo tengo El problema Sí Pero ahora es O sea Justo todas esas O sea Porque es un tema Específico de series O sea Las narcoseries Están dedicadas Y se les van Y creo que México Ha tenido un auge Muy cañón De eso ¿No? O sea De las series De narcotráfico Porque vivimos En una cultura Latinoamericana Que integran El narcotráfico El robo No sé Toda esta cultura De inseguridad Sí Ya es un ideal ¿No? Hasta las mujeres Quieren ser buchonas Y quieren sentirse Como algo así Que pues está mal ¿No? Bueno Mal visto A ver No está mal Estar buenota No pero El término No pero Mucho nada Es como Ah güey Necesito un güey Que sea narcotráfico No voy a hacer nada A mi vida Voy a dedicarme Voy a dedicarme A buscar un traficante Que me mantenga Toda la vida Sí Una cosa es estar buenota O sea Porque tú Lo generas Con ejercicio Y con tu cuidado Y otra cosa es El medio Por el cual te vuelves Buenota Y el nivel De extremo De llamativo De ese concepto De buenota ¿No? Sí Buscarías a alguien Que te patrocine La operación Ah eso O sea Buscar Pero no buscas Como alguien bien No dices No güey Que sea un narco Me gustan así Pues como Hasta la cultura Musical lo dicen ¿No? Ya es como que O sea Pero se crea un tema Aspiracional A aspirar a un tipo De cuerpo A un tipo De estilo de vida Pero aspiras Al estilo de vida De lo que está mal En México ¿No? O sea No me parece A mí adecuado Hay algunas cosas Yo creo que También es cuestión De uno Como se lo va tomando ¿No? Pero en la música En general Hay ciertos géneros Que no estoy en contra De ningún género Pero pues Se va normalizando Ese estilo de vida ¿No? O sea Como que Mis compadres Vamos por Un saludo a todas Las amigas Cuchonas Yo no las juzgo Hermanas Yo no las juzgo Ustedes Partigan sus sueños Ustedes sigan Invitando Y sigan Conviviendo Y por lo menos Que pueden venir A hacer lo que quieran Sí Pero cada quien ¿Quién es uno para jugar? ¿Quién es para jugar? Yo no las juzgo Hermanas Un beso A mis muchachos Por dos Por dos Por dos Al contrario No pero lo que sí No estaría bien Por ejemplo Es que Bueno es que tiene mucho Ver el tema De los valores ¿No? Este O sea No Yo creería Que no estaría bien Tener un novio narco Opuesto Pues no O sea Pero el amor No influye En las cosas Sí El amor Claro El amor El amor es ciego ¿No? No no es ciego Yo creo que es la peor frase El amor es Lo menos ciego que hay Yo creo que Si estás en amor A una persona También No vas a estar de acuerdo Que esa persona Haga daño a otras personas ¿No? Yo creo que Por ese mismo amor Que tienes Tú buscarías El bien ¿No? En general Para esa persona Que amas Entonces No sé si sea Bueno En ese sentido No había mandado En esta tierra A menos que digan Va a cambiar por mí O lo voy a cambiar ¿No? Así se los van a cambiar Yo no me imagino Llegar con un hombre narco Y que piense Que va a cambiar Esa sí sería La peor idea Pero el amor Todo lo puede El amor Todo lo puede Esa sí sería La peor idea De una relación Pensar que las personas Van a cambiar Porque hay que pensar Que el amor Todo lo puede No Pues sí Hay una cultura Hay mucho De las Las churras Buchonas ¿No? Fue una buchona ¿No las has visto? Pero es que Esa frase Me han contado Que es cierto No hay mujer fea Pero si es poco peyorativo ¿No? Sí, sí, sí Yo ni siquiera Quiero acabar esa frase No, más bien Ni mujer Ni hombre Más bien No, porque hay mujeres Que tienen buenos sentimientos Y hombres que tienen Buenos sentimientos Correcto, correcto En las relaciones Es lo más importante Totalmente Acuérdame Antes de cualquier otra cosa No sirvió Pero no te enamoras De los sentimientos Y la química Sí La química que pueda haber Es que buscaría Pero si la reprobaste Pues está muy cabrón Ah, bueno, sí Sí, sí Sí, sí La reprobaste Si la reprobaste No le vas a opinar Pero nunca es tarde Para volver a estudiar química ¿Pero por qué reinsistes En la química? Ah, no sé Es que dijeron Que luego hubo cierta química Aquí entre yo Y quiero ¿Por qué? Ah, caray Yo igual sentí algo Y dije ¿Qué será? ¿Es enamorándonos O el hijo negro? No es ¿Qué es? ¿Pero por qué? No sabía buchonas ¿Sí? Ah, no, no manches Pero es más bien Como que el estudio Se convirtieron Pero se hacían novias De narcos O sea No, pues también era El estereotipo Ah, sí El estereotipo está bien Quedan, sigan lo que quieran Pero ya Pero ya ves que No, bueno No les quiero comentar Porque había enamorándonos Pero Al final Al final Después de O sea Muchos concursantes O sea Si encontraste en la muerte Después de tantas temporadas En el mar No, no, no Muchos concursantes Este Pues hubo varios muertos Porque estaban involucrados En temas Así Buchones Y de narcos Entonces ¿Del programa? Sí, sí, sí Como que se metió Una banda delincuencial Muy famosa Aquí en la Ciudad de México Entonces Como que le inyectaba ¿Cómo se llama? Sí, pero lo mejor Sería no comentarlo No, no sé Que censurarle la cara Al rato No censuramos nada Aquí las cosas como son Bueno, investiganlo en casa O sea, no sabía qué pasó Seguro Seguro los oyentes De este podcast No No ven ese tipo de De programas De ver lo que quieran Aquí todos nos ven De todos lados Sí, no pasa nada A ver, cuéntanos ¿Cómo es todo el chisme? A ver, otra vez No, pues es que Como, sí, como varios Como cinco o seis concursantes Este Muertos en Tepito Pues, ¿no? Porque se supone Que estuvieran en el programa Que estuvieran concursando En el programa Y se supone que En realidad, pues todos Eran amigos Yo Yo supe que eran De las chicas que participaban Que eran así De ese tipo Que con Consectoriza como guchonas Se relacionaban con Con esas personas Pues, sí Eran narcotraficantes Y Pues terminaban mal, ¿no? O sea, las terminaban matando Por algún No sé de un motivo qué Pero Sí, igual sí escuché Sí, varios O sea, como por exhibirse En el programa Pues, más bien la fama Y todo Ya sabes que los Los celos A veces no puede ser No sé qué historia de amor Puede haber Bueno, aquí podemos especular Toda la tarde De qué pudo haber sucedido Pero bueno O sea Era muy Era sonado que Esta banda delincuencial Estaba como que Inyectando dinero Ahí en ese programa ¿No? Ah, carajo Sí, sí ¿Hasta dónde llegó? Eso sí lo supe Sí, bueno Y aquí tienen Ah, sí Aquí tienen Qué patrocinador Quería comentarles algo O sea, algo que me Que me surgió Y que quiero recalcar Violencia Este, física Este, no sé Hasta en el trabajo Que no lo quieras Hay violencia En las formas de tratar A las personas Y que a veces te hacen Ciertas cosas Me han contado ¿No? ¿Ustedes han notado Violencia? No sé En la UFC En otros trabajos De violencia Ha de tener adversarios ¿No? Ahora resulta Mis enemigos Ahí sí Si llegan a la casa Y dicen Sí, esos cabrones Que nada más se la pasan En poner Bla, bla, bla En algunas oficinas En esta No siempre le he dicho No donde ustedes trabajan No, aquí no Pero este Pero bueno Hay muchos tipos de violencia Y yo sí creo que Así ha sido exponencial O sea Tanto ha sido demográficamente Como también la expansión De comunicación Y eso hace que Adquiramos también Más cosas Y muchas cosas Que se ven Son temas de violencia Yo quiero preguntarte ¿Cuál es la red social Que más consumes Hoy en día? Yo creo que sería Quizás Instagram En orden Sería Facebook Y YouTube Si YouTube Lo consideran Red social Serían las que más Consumo Instagram ¿Y cuál dijiste? Facebook y YouTube Facebook y YouTube Y tú Erick ¿Qué redes sociales Consumes más? Pues yo Yo creo que Google Maps YouTube y Facebook Instagram Casi no No me gusta mucho No me gusta Instagram ¿Tú Irán? Yo YouTube Y Twitter ¿Twitter? Sí ¿Qué es lo que te gusta Seguir en Twitter? Pues lo que pasa Que en Twitter Es como un poco Más abierto ¿No? Puedes enterarte Del tráfico Es más ¿No? Entonces Las noticias Como más al momento Diversidad De comentarios Entonces yo creo Que por eso ¿No? Y tú eres una persona Que consume Twitter O que también No solamente lo consume Sino que aporta O sea ¿Tú también das Tus comentarios en Twitter? Algunas veces No, pero Sí, nada más Estás así como Escondido Viendo Sí, nada más Escondido Si tira alguna playera Al piso Te enoja Y lo tuiteas En ese momento ¿O qué? Te quejas ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino De que ocupa Twitter? No, no, no De las redes sociales O sea, tú ¿Cuál consumes? ¿Y qué consideras Acerca de Twitter? Quiero saber tu opinión Porque están pasando Muchas cosas en Twitter En este momento Entonces Sí, bueno Yo consumo Pues sí Casi todas las redes sociales O sea, digo Es mi trabajo Consumir De todas las redes sociales Pero creo que La que más consumo Ahora ha sido TikTok Y Instagram Que también creo que va Por generaciones ¿No? O sea, ahorita Facebook ha pasado Generaciones Instagram a otro tipo TikTok va a otro sector De generaciones O sea, Facebook ¿Para qué generaciones? Claro, a ver Nos dejamos relacionados A ver Vinos, vinos Ya te metí Ya tocaste A ver Si hay violencia A ver Si hay violencia No, pues sí Yo creo que Facebook está ahorita Más relacionado Con generaciones De 35 años En adelante O sea, ya chaburrucos No me toca todavía Pues chance Y 30 para arriba Pero, bueno, no sé Yo la red social Que más consumo Por si están preocupados ¿Cuál es la red que más consumes? ¿Y tu perfil? No, mi perfil no se los voy a dar Quisiera Quisiera No, por favor, Eric Eric, hágnos el favor Pregúntale a la cintia No, mi cuenta está privada No van a saber mi cuenta Pero bueno ¿Qué? Lo que más consumo ¿Qué es para ver? No Entonces A ver Lo que más consumo Es Instagram Y TikTok Coincido contigo 100% Bueno, TikTok Sí, también O sea, ya TikTok Se ha convertido en una muy buena herramienta O sea, de aprendizaje De aprendizaje O sea, ya no eres así de a la escuela O sea, solo abres TikTok No, no, no A ver, nadie está diciendo eso Niños, están viendo esto Ya hay graduación En TikTok No pueden aprender tablas No, yo Exacto ¿Todo el TikTok? No, no, no A ver, no sé si topas TikTok No, yo ni lo tengo instalado Pues por eso Entonces no puedes comentar A ver O sea, en TikTok O sea, lo desinstalé En TikTok aprendes de química ¿Sí? No sé, digo Puede haber química Puedes aprender lo que quieras en TikTok Pero lo que está cañón Es que ya es mi nuevo buscador Personal O sea, ya no estoy buscando en Google Ya estoy buscando directamente en TikTok ¿Cómo? ¿Cómo qué? Maquillarme para un evento social Sí, sí, sí O cómo, este Aprenderme Cómo aprender a hacer No sé Una sopa de cebolla Porque se me acaba de ocurrir En este momento Sí, sí O sea, ya todos esos tutoriales Ya no estoy yéndome Ni siquiera a YouTube Que es donde normalmente Buscamos todo Como un tutorial Ya los tutoriales Están convirtiendo en TikToks De menos de dos minutos Lo que pasa Digo, siguiendo ese ejemplo Si tú quisieras una receta de cocina En YouTube Te la tienes que chutar No sé 10, 15 minutos ¿No? Maquillaje Nunca he visto uno de maquillaje Pero me imagino que ha de estar En ese rango de tiempo Y entras a TikTok Y te dice Pica, mueve Y listo Ya 30 segundos Más bien, yo creo que la intención De TikTok ha sido O sea, ser eficientes los videos Y hacerlo rápido Y hacerlo fácil Para que quienes consumimos Todas esas redes sociales Literal así peladito Y a la boca Para lo que lo ocupa Pero yo creo que si hay un error grave Al menos en la edición En este caso del contenido Al ser tan cortos los videos De un minuto Creo que te pierdes De muchos detalles Que solo aprendes Por ejemplo En las recetas ¿No? Voy a hacer un huevo Un omelete ¿No? Agarran el huevo Y de repente lo ponen Y ya está roto Al corte siguiente ¿No? Por así decirlo Ya está hecho Esa es a lo que voy Yo lo sé Es que tú ya sabes Cómo hacerlo Pero por ejemplo No aparece cómo batir Si batir hasta emulsionar O batir hasta punto de nieve O batir hasta cómo Ay, ay, ay Escúchenlo por favor Yo creo que hay cosas Que se pueden perder O sea, es por poner un ejemplo O sea, que sí está padre Así como recordatorio ¿No? Como que Ah, sí, ¿cómo era esto? Ah, ya me acordé Pero sí es como necesario Pero ya agarraste Un otro TikTok Y dices cómo batir el huevo Exacto Y ya te va a salir El otro episodio No, pero al final De 10 TikToks que ves Ya te ves un tutelante Pero es que tampoco Hacen recetas de Vamos a hacer una Una, no sé Como hacer choco crispies O sea, no, no, no O sea, bueno Seguramente lo hay Pero, bueno Al menos lo que yo consumo No sé No sé los demás Pero son cosas prácticas Fáciles Rápidas Básicas Cosas que puedas hacer en casa Con materiales que tienes en casa Y que lo puedes aprender En menos de dos minutos Yo creo que eso Ha sido uno de los éxitos De TikTok hoy en día Que puedes aprender tips De lo que quieras En menos de dos minutos A diferencia de un YouTube Carreras en 10 minutos Si están en casa Por favor, omitan eso también Ustedes sigan leyendo los libros Los que estén estudiando gastronomía No busquen en TikTok Como hacer ciertas cosas No se gradúen en TikTok Son los niños Algunas recetas que yo repliqué De YouTube La verdad es que le adelanto Sí Ya pasa Estrellar un huevo Ya sé batir un huevo Entonces no necesitaría chutarme Que es parte de los avances En la tecnología Que nosotros como consumidores Nos volvemos más impacientes En cuanto a todo Y queremos inmediatez Sí, sí, sí Por supuesto ¿Y sabes qué? Que TikTok así subió como espuma Gracias a la pandemia O sea, porque en la pandemia No teníamos otra cosa que hacer Más que estar viendo el teléfono Bueno, pero Ahí el crecimiento fue que la gente Bailaba mucho, ¿no? O sea Sí, y aparte Se encajilló TikTok Para hacer una plataforma de baile ¿De baile? Pero hoy en día ya no lo es Hoy en día ya TikTok No solamente son bailes Y son trens Ni son modas No, sí, sí, claro Contigo, Irán Te quiero hacer una pregunta Tú que consumes mucho Twitter ¿Qué opinas de lo que está pasando A raíz de la adquisición de Elon Musk? ¿Qué? Ya sé Esto está muy cabrón Es un Es un ¿Tú qué opinas como consumidor de Twitter? Es un tema Es un tema importante O sea ¿Pero por qué es importante? A ver ¿Qué lo hace importante? Elon Musk ¿No? Elon Musk lo hace súper interesante De entrada El personaje y la figura que es Hoy en día Lo Lo Este Bueno, yo creo que Tenemos que partir Que esa es la persona más rica del mundo Vamos a partir de que es la persona más rica del mundo Me parece muy interesante Siempre dicen Oye Hay alguien que A lo mejor toca la guitarra mejor que yo Pues sí lo puede haber Alguien que programa mejor que yo Sí lo puede haber Totalmente Pero no hay Una persona Más rica que él Y todavía está muy El que está en segundo lugar Está muy lejos de él Pregunta ¿En qué Ahorita en tu entidad diaria El día a día Te afecta Lo que haga o no haga Elon Musk No, a mí no No, no estamos Es que Bueno Bueno, bueno La pregunta no es dirigida A en qué le afecta a Irán Porque Irán puede ahorita cerrar su cuenta Y le da igual Sino su opinión Respecto a lo que está pasando A raíz de que Elon Musk Adquirió Twitter Y ha habido un Sin fin de controversias En este momento De que despidió O sea De que irán masivamente a sus empleados Claro De que ha sucedido mil cosas Entonces sé que Irán está muy metido en este mundo digital y tecnológico Entonces por eso me interesa mucho saber qué es lo que opinas al respecto Y sobre todo como consumidor de redes sociales Sí, bueno Ha sido muy controversial Sobre todo cuando le regresó la cuenta A Donald Trump ¿No? O sea Hizo una encuesta En el que decían Si querían que le regresara la cuenta o no O sea Imagínense Y todas las personas Dieron Sí Hasta AMLO votó Hasta AMLO Estaba a favor Sí Y dijo que todos Tendríamos libre derecho de consumir redes sociales Sí O que la estatua de libertad no tendría sentido O sea Ajá Que porque estaba la estatua de libertad Si él no tendría Eso lo dijo AMLO Sí Bueno quizás su persona de relaciones públicas O su community manager Sí Porque no creo que tenga la capacidad Pero de su cuenta oficial Estuvo a favor de que le regresaran las La cuenta Donald Trump Sí Bueno y hubo un tema con Kanye West también Con varios personajes Que le habían a Kanye West Que se la pasa diciendo como muchas cosas Mucho bullying El Twitter con Mark Zuckerberg Estaba él súper bloqueado Y llega en un mosque Y a la semana Ya Kanye tiene sus cuentas abiertas Ya tiene sus cuentas O sea ha sido todo un tema Sobre todo ¿Sabes qué pasa? Que En el tema de los despidos Por ejemplo Los trabajadores se quejaron Pero él siempre Él solamente contestó Nosotros ya estamos acostumbrados A las demandas ¿No? Y si tenemos que pagar Pagamos O sea No hay ningún problema Pues yo creo que es la transición De toda empresa Llega un dueño Y qué sucede Hasta el gobierno Sucede Salen las personas Que trabajaban para el interior Entre las nuevas Llega una empresa Salen Sí pero no llega Hacia el día siguiente Y corre Lo que pasa es como es El Por lo menos Te da bastante De publicidad mala Es publicidad buena O sea en México pasó Que despidieron A toda la plantilla de México Incluyendo al director A todos los de México Entonces ya no hay Ya eran panistas De Twitter en México Y aparte Pues hubo como toda Una controversia De que el director Estuvo apoyando La Pues este La de Publicidad Y propaganda Del pan Entonces Sacan todos los trapitos O sea creo que Twitter Está hecho para sacar Los trapitos Yo creo que lo que Percibió Elon Musk Cuando vio Twitter Es que estaba cayendo O sea realmente Él está haciendo Una inversión Para levantar algo Que tiene un interés Yo creo que debe Ir más allá Y pues él Ha visto Yo creo que está Dejando personas Que si funcionan O no funcionan Y es lo que ha hecho Con los despidos Yo creo que puede Mejorar esa red social Obviamente Yo creo que A mi parecer Creo que con lo que he visto Twitter ya estaba mal Desde antes que lo comprara Sí ya he visto Yo dejé una encuesta Con todos Que nos están viendo Y los que estamos aquí Es Realmente que nos Al final Voy a poner un ejemplo Todos usábamos Todos usábamos El pin De BlackBerry Si se cae el pin O algo así Lo que hacemos Es migrar a otro Y nos movemos O sea si llegan a comprar Y cerrar Twitter Nos vamos a mirar A otra plataforma No pero es que no puedes Migrarte fácil Porque Twitter Es la única La única qué Aplicación O red social En la que tienes libertad De decir lo que quieras Y que no te van a suspender Es más puedes salir Cuidado si quieres Y no te van a dar Lo que quieras Nunca he visto un buen cuero Pero está bien Entonces no es tan fácil Como que la cierren Y te migres a otra Porque no tienes Esa misma libertad Por ejemplo En TikTok pones Güey Y a lo mejor te dicen Sabes qué No vas a poder escribir Mensajes hasta en 5 días Pero por ejemplo Justo la libertad De Twitter Es que aparte No es de meta O sea empezando Que no Meta no lo tiene Y Twitter Tenías la libertad De subir fotos Lo que quieras Sin que nadie te dijera No Y justo con la migración A Elon Musk Pues fue como De qué va a pasar Con Twitter O sea va a seguir Conmigo Qué va a pasar Con esa libertad O sea Qué tanto se va a cerrar Bueno ahí se cambia Un poquito de perspectiva Un poco de tema Pero no Pero no Cambia el tema De que si cierran No se va a caer el mundo O sea migramos Y como cuando Whatsapp se cayó Y salió esta ¿Cómo se llama? La que todo el mundo Y te conecta Se caga una Y te mueve Te regresas A Whatsapp otra vez Porque no hay nadie Regresa Whatsapp Y regresas A ese punto Pero qué rápido Nos movimos O sea Ese es mi punto O sea Y estoy seguro Y es una oferta De posibilidad De trabajo Ahí está Si se va a quedar Twitter Yo estoy seguro Que ya está siendo Otra plataforma Que va a suplir Con las mismas Pero aún así No tiene el mismo auge Todos los que somos Millenials Sabemos que prácticamente Crecimos con Twitter O sea Entonces de repente Que se caiga O sea La libertad de expresión De Twitter Exacto O sea Y es muy interesante Lo que está pasando Como dice Irán Por la adquisición Simple y sencillamente De Elon Musk Eso ya llama muchísimo La atención Despidos masivos Y aparte Creo que Justo la comunidad de Twitter Es como conectar a todos Porque ahí era Tweetaba el político La celebridad Tú como persona O sea Era como adherirte a todos Sí, creo que eso es interesante Lo que dice yo Porque Pues si antes Veías como a un famoso Y cuándo lo iba a hablar Con él Cuándo te ibas a comunicar Con él O sea Y ahorita es como más fácil Esa conexión Y yo creo que eso sí Como que cortó fronteras Entre la gente Que admira a una persona O quiere comentarlo a alguien Y lo puede hacer Entre esta red Que eso yo lo he visto Déjenme admitir Que yo sigo a las Kardashians En Twitter Y sí he visto Bueno Que de repente Alguien le tira De que a Khloe Kardashian O algo así Y luego Khloe le contesta El mensaje Al ser humano es mortal Y eso es lo que pasa En Twitter Y es lo que está Increíble Que cualquier mortal Donde digas un comentario Donde a alguien le arda Famoso Ellas también son mortales También son Aparte ¿Sabes qué pasa? No, no, no Ellas son otro En Twitter Sí como que las personas En general O sea Son muy tóxicos Aparte Twitter es una plataforma Muy tóxica Y los artistas Como que también se encajan Y sí contestan Entonces Es una red social Muy rápida O sea Algo pasa en Arabia Saudita Y en un segundo Un tweet Hace el cambio completo O sea Yo cuando veo una noticia No me meto a ver Google Yo me meto a ver Twitter En las tendencias Que está pasando Ahí va la persona amarga O van a decir Este pinche de suar No es negativo ¿Qué pasa si el que le contestó A la Kardashian Es una cuenta Que ya creó Diciendo que es otra persona Ha pasado Se la hizo Sí, claro Es una señora Es una señora Es correcto Por eso Pero pues ahí va Como que Interactúa con la gente Y es el propio Su propia gente Que está ahí ¿No? Ha pasado que los polines Por ejemplo Se autoataca Aquí en este canal De YouTube No pasa eso No nos comentamos Entre nosotros mismos Así que Diría Mira, diría Cardi B Mientras hablen de mí Sea bueno o malo A mí me monetiza Punto Sí Total Correcto Ha pasado Por ejemplo A los políticos Que lanzan un tweet Y se les olvida Cambiar la cuenta Y ponen Muy bien senadora Muy bien senadora Saludos desde Alexis Texas Muy bien Ya veo mis fotos En la playa Está muy bien senadora Entonces Sí falla Pero es que si es una red Sociedad un poco tóxica También ya van a quitar Esa Pues no sé si Cosa No sé qué tenía sentido Pero Un tweet hecho By iPhone O tweeted By Android No sé por qué No sé por qué la gente Se siente como muy cabrón Como Ah no Se lo publiqué Desde un iPhone Pues más culero Desde un Android Explícame eso ¿Qué pasa? A ver A ver A ver Denme la palabra Denme la palabra O sea como Tipo cuando mandas un correo Y dice Enviado desde mi iPhone ¿A eso te refieres? Sí Ya lo van a quitar la firma Sí Van a quitar la firma De Acabas de romper su corazón Pero ¿Quién dijo eso? Los de Android Para que ahorita lo reclame De hecho Este vino hermoso Hizo un tweet así como Wey No tiene sentido Y también otra cosa Es que va a cobrar Las verificaciones O sea si tú cuenta Los Kardashian Estás verificada Tienes que pagar Para que este Bueno había dicho Que 8 dólares mensuales Pero ahorita lo pospuso Porque hubo ahí un tema Vemos Dijo vemos Dijo vemos Pero No es mucho Oye pero hablando De ese tema Es que por ejemplo Pasa que los políticos Que dicen que hay que Vivir austeros Y no sé qué Publican desde Desde el iPhone 14 plus De tres pisos Entonces también Y iMac De 2023 Como que también Hay la gente muy tóxica Diciendo oye tú Que promueves la austeridad Porque Sí es incongruente Y ahorita ya Se van a salvar los políticos Porque pueden tutar Desde cualquier teléfono Oye Una pregunta De este podcast Yo creo que es la primera vez Que vengo Los temas Los hacen aquí Los creadores de contenido O la gente Menciona Qué tema Les gustaría ver Tenemos ambas partes Somos muy creativos Si ha habido personas Que nos han dicho Oye quiero hablar de esto Como por ejemplo El podcast No me acuerdo Si fue el anterior O la anterior Empecé a hablar De que se creó Un nuevo museo En Badiraguato Bueno se quiere crear Un museo Acerca del narco Justo lo que Estamos platicando Y eso fue un comentario Que salió en redes sociales Entonces empezamos A debatir al respecto Pero eso bueno Fue en el podcast pasado Y sí Y en este caso Pues estamos hablando De tendencias Que es lo que está pasando Hoy en día Digo Podemos terminar Hablando de pasteles Y da igual Pero es un poquito De todo ¿Por qué? No, no me pregunto Porque está padre Que la gente Y a veces Es que se llevan muy bien Con lo de Twitter Van ustedes muy coordinados Ya están No estoy entendiendo Yo estoy esperando Metoblog De hecho yo iba así Puedes hacer high five Ahí puedes poner Lo que quieras Metoblog Uy high five ¿Va alguien a recordar High five? Coméntenme en los comentarios Creo que ya es una red De citas Una vez como que Quise recuperar Unas fotos que tenía De mi high five Cuando era emo Dije no ¿Eras emo? No, no Pues no Si, si era emo Yo quiero una foto de Eric ¿Eras? Si llegamos a los A los cuatro 600 comentarios Sube Eric una foto Siendo emo No, pero No, pero la pregunta ¿Eras? O eres No O ya no Le voy más al rock gótico Pero si es otro tema Pero si O sea estaba buscando Muy denso Ese tema Gótico Gótico Si estaba buscando una foto Y quise volver a iniciarse Es decir Será mi misma contraseña Porque como que he usado Una genérica Para algunas cuentas Y ya como que pude entrar Dije a huevo No me sabes A ver debe estar ahí Mi cuenta o algo Yo entiendo ya no había nada Pero de repente Empezaron a hacer Y como ¿Quieres conocer a No sé Algún nombre random? Amigo eso se ya A Berenice A tres kilómetros Esos son bots Cuando entras a páginas indebidas O sea pero decías Señoras cercanas Que quieren estar contigo así No porque son galantes No pero bueno Creo que Lo que creo No sé si vi mal Pero si era como que Ya ahí como de macho Hasta que empecé a escribir Le diste me di cuenta No sabría decirte 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 No sé qué es eso Te has vuelto a meter a high five alguna vez Nunca intenté meterme a high five Desde que tengo como 14 años No si yo apenas Como tiene unos meses Pero ¿Fu hace poco? ¿Fu hace poco? ¡Ayaja! Pero Hace una secundaria Hace una secundaria Exactamente Ok Está bien Pero bueno así con la tecnología Y yo creo que Pero ¿Qué vamos a hablar de tecnología? Pues a nosotros nos gusta hablar de tecnología De avances De lo que está pasando en redes sociales Estamos muy ciertos Más de tendencia De startups Todo lo que ha sucedido en la pandemia Bueno tener el tema de las startups Creo que es un buen tema Es un tema muy interesante Muy interesante Porque desde que comenzó la pandemia Yo te voy a decir Y voy a empezar Yo sé que no me lo preguntaron Pero A ver ¿Qué pasó? Pregúntenme Haznos el favor Oye este Silvia ¿Y qué opinas de las startups? Estamos muy interesados ¿Qué ha pasado ahorita? Oye que no ¿Qué es las en TikTok? Que las buscas constantes Oye no Que no se note tan fingido ¿Qué ha pasado? Más espontáneo Tiene que ser más espontáneo Otra vez Pregúntame otra vez ¿Y qué habrá pasado en la pandemia Silvia? Ah bueno Yo te puedo platicar Que a raíz de la pandemia Surgieron muchas empresas tecnológicas Que bueno Se me inflaron Les fue súper súper bien ¿Y qué es lo que pasa con las startups? Que comenzaron a contratar muchísimo personal Para satisfacer las demandas Del nuevo mercado Del mercado tecnológico De las compras por internet específicamente ¿Qué es lo que pasa? Que viene la pandemia Entonces todos buscamos No salir de casa Empezamos a comprar por internet Lo cual empieza A requerir nuevas necesidades del público Entonces las empresas Empiezan a surgir las startups Que son nuevos emprendimientos tecnológicos En mis palabras Corríganme si estoy mal Y entonces empiezan Empiezan empresas como Amazon Mercado Libre Empiezan a surgir Muchos más empresas En donde empiezan A contratar personal masivo Para atender Las nuevas necesidades Del público De la audiencia ¿No? De los clientes ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita Que ya podemos salir Que ahorita que ya hay vacunas Que ahorita que ya no está tan intenso El tema de la pandemia Se están viniendo abajo O sea Así les puedo decir ¿Por qué? Porque la gente Lo que se esperaba Es que fuera en incremento Y que las personas Se acostumbraran A este nuevo Lugar para consumir ¿No? A este nuevo mundo Pero no Un ejemplo A este nuevo estilo de vida Pero no está sucediendo eso Lo que está sucediendo Es que las personas Están regresando A ir a las tiendas físicamente A comprar Y a los métodos tradicionales Seguros Que conocen Entonces Esto está causando Un impacto En este momento Sobre las nuevas startups Yo creo que Uno de los puntos Al que la gente regresa Al método Que sabes que Yo no sé No sé las estadísticas Pero las personas Que compraban cosas En internet ¿Cuántas veces regresaron Un producto que no le quedaba? O que no le da satisfacción A diferencia Cuando vas Y pruebas físicamente En ese momento Tú decís Ah pues este me queda bien Me lo llevo Y ya no tienes esa duda A lo mejor inviertes Una salida o algo Pero sabes que regresas Con algo que Te garantiza Que te satisfaga tus necesidades O sea tú prefieres Comprar físicamente No a mí me gusta Comprar en línea Igual Yo sí prefiero Comprar físicamente Y bueno Debería ser la pregunta ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay de todo Es que hay cosas Que no puedes encontrar En una tienda local Y la única forma De pedirlo Es en línea ¿No? Está también Eso es lo que te limita Si tú O la rapidez No tengo el tiempo De ir a comprar unos tenis Que ya sé Qué marca Qué número me quedan En qué marca Ya los pido Y a lo mejor Es el más barato Y me llegan Y me quedan Súper bien Voy a hacer un quick test Este es un quick test O sea tienen que preguntar Tienen que responderme Sí o no ¿Ok? No, no No me importan Sus comentarios ahorita Entonces ¿Prefieres comprar en línea O físico? O sea línea Sí o no Sí ¿Prefieres comprar en línea Que probarte? Eric ¿Prefieres comprarte en línea O no? Probarte Totalmente no Físico Modelo tradicional Sí, claro ¿Tú? Físico pero muy temprano De las horas O muy tarde Donde no haya tanta gente Porque también las tiendas están O sea llegarías A la hora que hablen En centro comercial Express no O ya cuando Es físico O sea pero físico Ok tenemos un tecnológico Un físico físico Giovanni Yo también físico Físico O sea ir a la tienda A verlo Tocarlo O sea sentir Porque lo vas Se puede ver súper chido En la foto Ok Es que está cool Eso de Te va a llegar Y así como que Pero eso está interesante Porque de cinco personas Que estamos aquí Yo prefiero comprar en línea ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Genuinamente O no me doy el tiempo De ir a una tienda Alquímica Alquímica Pues Puede ser No lo sé Pero yo por ejemplo A mí lo que me cae mal Es así Las veces que compras Que compras Y tienes que esperar Que lleguen O sea ya pagué ¿Y dónde están? O sea a mí me cae mal Inmediatez O sea estoy así como No más cuando Cuando llegas a estar ¿Sabes qué? Dame los zapatos Me los llevo puestos O sea a mí me cae mal Así como estar esperando Tanto tiempo Dos, tres días Lo que sea Para que llegue el producto Que ya compraste Pues justo Yo creo que las empresas Tuvieron un crecimiento En la pandemia Las compras en línea Pero no nada más En general eso O sea Las tiendas De las herramientas Pues porque todo el mundo En ese momento O pintábamos Arreglábamos la repisa Acomodábamos cosas Pero ¿Sabes qué pasó? Que estas Estas empresas Estaban solucionando Un problema Pero esa solución Del problema No era escalable Y por eso es que ahora Están yendo para abajo ¿No? Porque pues nada más era Como no puedo salir Compro Pero me está solucionando Ahorita El problema que tengo Pero esa solución No es escalable Y por eso es que Están yendo las empresas Para abajo ¿Qué iba a seguir así? ¿Qué iba a seguir así? A tendencia Yo creo que también La necesidad de la gente De convivir Estar un tiempo de cerrada Y apenas abren Con tal necesidad De tu casa Y ir a una tienda Aunque Porque no sé Yo no sé cuántas Qué porcentaje De las personas Que van a una tienda Van a comprar O sea Entran a ver Y quizás compren Pero nunca fue su objetivo Llegar a comprar Me explico Van a la plaza Y entran Tú cuando vas a la plaza Ah voy a entrar A esta tienda de ropa A ver qué hay Quizás compres Quizás no Pero no era tu objetivo Llegar a comprar Simplemente era de salir Y estar en la plaza ¿No? Hay personas que si se necesito Una camisa Voy a una tienda de ropa Pero yo creo que es más La necesidad de salir Y convivir Que es la que tenemos Y la que nos Nos quitaron mucho tiempo Que la que ha motivado Que es por lo que consideras Que la gente está regresando Al modelo tradicional Que puede ser un punto Muy válido O sea Lo que puedo decirles Es que en lo que va del año Según una encuesta Más de 32 mil personas Han sido despedidas De las industrias tecnológicas Aclaro O sea De este tema de Insurtech De este tema de compras en línea Porque no La gente ya no está comprando en línea Bueno Y que ojo Al decir tienda Al decir tecnológica Perdón Startup Yo creo Yo creo que va más A temas de atención O sea La persona que está atrás Y atiende El servicio de Este Despacho O enviar O sea Es decir Toda la operación Que está en enviar un producto Que compras en línea ¿No? Más no te lo pongo Las empresas tecnológicas Entiendo que siguen en auge En contratando personal tecnológico O sea Como que hay una diferencia Entre las personas Que trabajan Para una tienda en línea O una empresa tecnológica Haciendo temas operacionales Físicos O manuales A las personas Que implican Tienen una implicación En desarrollo tecnológico ¿Estamos de acuerdo? La operación Versus el desarrollo De tecnología Porque el auge En desarrollo tecnológico Está creciendo A lo mejor Como dices La operación En temas de atención A temas tecnológicos Está disminuyendo Que es el proceso Manufacturero ¿Que consideras Que es como Atención a cliente? Sí O sea Tú compras Por ejemplo Tú tenías una tienda ¿No? Y tú pusiste tu tienda online Compraste tu Shopify Los que te hacen ya Para que tú compres Y en ese momento Te despachan Pues necesitas personas Que atiendan Y envuelvan tu producto Y lo manden Contratas 10 personas Para que se le envíen Sus productos Baja tu auge Y quedas con las 10 personas Pues las despides Pero la persona Que te desarrolla O que te lleva el marketing O todo eso Esa sigue contratada Porque estás buscando Que crezca Es lo que pongo En la mesa O sea No es Las personas Que desarrollan O están involucradas En temas de aplicaciones O webs tecnológicas Sino las que trabajan En la operación De procesos De manufactura O de entregas De productos a domicilio O de tiendas en línea ¿No? Ese es mi contexto Pero te hace sentido Que en la pandemia Se contrató muchísimo personal Para poder abastecer A todas las necesidades De la población En su momento Y hoy en día Ya no es la misma necesidad Porque ya no es el mismo nivel De consumo Es como una temporada Navideña grandota O sea Entra noviembre Nada más necesitamos más personal Contrátate a varios Y ya una contratación Temporal Por temporada Pero no lo vieron así No supieron Y ya pues en enero Pues adiós Y era la época De home office Y pues puedo tener El personal que quiera En su casa Y no me interesa Y ya ahora Regresando a la oficina Pues fue como ¿A ti qué startup Giovanni se te ocurre? Que ha sido como Empezó como un super negocio Un unicornio Y ahorita ya estamos ¿Por qué unicornio? Deja terminar de hacer Mi pregunta ¿Por qué unicornio? O sea ¿Qué tiene que haber unicornio? Creo que Giovanni sabe No, yo creo que A las startups Algunas se les denomina Unicornio Blanco ¿No? Sí, Unicornio Blanco Sí, tiene una denominación Y creo que ya La de Kavak En México Fue la La primera empresa Unicornio No sé si en Latinoamérica O nada más en México La primera de México Que llegó y subió Muy muy rápido Durante la pandemia Empezó a inicios Y aparte Era como una empresa Muy familiar Que tuvo ventas Así masivas Mucha contratación De personal Y con la nueva normalidad Lo que esperaban ellos De, no sé De facturación En un año Pues no lo alcanzaron Y lo que hizo Pues fue que Hubo despidos masivos Menos presupuesto Del que tenían esperados Y pues esa empresa Unicornio Se empezó a subir Bajó Que es lo que Las startups Pasa El crecimiento Es muy desacelerado Que se convierte En una startup Y Kavak Pues funcionó así ¿Tú sabes algo Al respecto Irán? Sobre ese tema Bueno yo entiendo Que Kavak Si fue una empresa Unicornio Es una empresa Unicornio Tuvo un crecimiento Brutal Brutal en 5 años O sea en 5 años Convertirte en una empresa Unicornio Blanco Es Yo ahorita los veo En todos lados O sea yo los veo En todos lados Hasta en el piso Los hemos visto Es un tema Hasta en el piso Literalmente Ibamos caminando Giovanni y yo La semana pasada Y vimos un En el piso Un graffiti De Kavak Y nosotros Pero es una empresa Pero es una empresa Que ahorita Está mal O sea Estén números rojos En este momento Y yo lo veo Patrocinando Todos los partidos De cualquier deporte Que quieran Está Kavak Cualquier concierto Está Kavak Cualquier comercial Está Kavak Sin embargo Es una empresa Que hoy en día Kavak No son las que cantan La cae de la sirene No 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 Ustedes saben Cómo Cómo se fundó Kavak No A ver Cuéntanos Porque si Tú sabes Cuéntanos O sea Si es un tema Creo que si es un tema Importante El tema de Kavak O sea Era una persona Que trabajaba en línea Aquí en México En línea Esta tienda Igual que comprabas Productos en línea Y vio la necesidad De vender su coche Y vio que era De comprar un nuevo coche Y vio que era un problema Porque pues no sabía Si los papeles Estaban buenos Si el coche Tenía fallas Y no sé qué Entonces Y como Trabajaba él Tenía la experiencia De esa tienda en línea Pues dijo Oye Pues debería de haber Una tienda en línea De vehículos Entonces Se juntó con su hermana Que en ese momento Ella trabajaba en Coca-Cola Y un amigo Que también trabajaba en línea Iniciaron con Con tres vehículos Y vendieron su primer vehículo Ellos estaban durmiendo Y Ellos Recibieron su notificación Por internet Que ya el coche Lo habían apartado Entonces ya de ahí Empezaron Sí Lo interesante fue Que en 2021 Tuvieron una facturación De venta De 17 mil coches Entonces Subieron muchos Imagínate De vender un coche En la noche A vender 17 mil Pues está Está cañón Yo Yo un ejemplo Que veo De la Del impacto Que tuvo la pandemia Yo antes de la pandemia Compraba mucho en línea Era comprar en línea Y los tiempos de entrega Eran de 3 Hasta 5 7 días Una vez que entró La pandemia Te garantizaban Al día siguiente En algunos Si comprabas Antes de un horario O Más tarde A dos días después De tu horario Lo que sí tengo opinión De Kavak Es que es un asco En el servicio Posventa Es que es un asco ¿En qué? Kavak es un asco En el servicio Posventa Sí, absolutamente ¿Por qué tú compraste Un coche en Kavak? Yo compré un auto en Kavak O sea, eres un consumidor De Kavak Yo compré un auto en Kavak ¿Y? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, estuvo chido O sea, yo creo que Me llamó la atención Igual a la pandemia Y lo compré aquí En la oficina O sea, de hecho Vendí mi carro en la oficina Y lo compré en la oficina O sea, estuvo muy cagado ¿Cómo que en la oficina? O sea, aquí trabajando Estaba trabajando Y vi un carro Dije, nada más me interesa En Kavak ¿En Kavak? Lo aparté Lo aparté Hace en corto Y puse mi carro Lo traje aquí al lado Me lo revisaron Va, sin bronca Te damos tanto Y sí me ofrecieron Mucho más que antes Eso fue algo interesante Lo vendí Y eso todo muy bien O sea, fue un intercambio La transacción Estuvo bien La transacción estuvo bien En el servicio De su WhatsApp Nadie te contesta Sí tarda muchísimo No sabes ni qué contesta Y se hacen bolas Absolutamente En que si te atendió Juanito o Pepito No saben ni dónde Están tus papeles Y una vez que ya Adquirí el carro Estuvo muy bien Llego y tiene un problema De garantía En el audio Bluetooth Y bueno, ellos te ofrecen garantía Fui a regresar Oye, ¿qué onda me agres Con esta garantía? Una vez que ya compraste el auto Olvídate de regresar a Kavak O sea, no puedes regresar ahí Porque neta No existes No me atendieron así En ningún segundo Dejé el carro Lo rayaron Le dieron un golpe En el portazo Regresé Según lo revisaron Solo en revisión Y desmadraron más Les de la consola Del audio Que ya no servían Fue tanto mi hartazgo Y no fui la única persona Yo creo que muchas personas Pasaron por eso Porque si fueron tanto Tanto que llegaron a vender Que ya se hicieron bolas En servicio de postventa Creo que no No se fijaron mucho en eso Y no Absolutamente Dije No vuelvo a tocar Ninguna garantía En Kavak Ni vuelvo a regresar O sea No regreso jamás Pero creo que eso también Es como un súper Así De que toda la gente Que dice Ah, yo voy a comprar O compré mi auto En Kavak No vuelvo a comprar Sí, no O sea Es de todos los comentarios De toda la gente que conozco Entonces la garantía De 10 días O sea Que es cierto Sí, de 10 días Pero o sea Es un desmadre O sea Y mi garantía Fue por un bluetooth Que no servía Por un bluetooth Que puede haber arreglado En cierta cantidad de dinero No era un portazo Desmadraron El servicio del autostop O sea Un buen de cosas Así que dije No mames Neta no Olvídalo Y lo llevé yo mismo A la agencia Creo que también te dan Como 15 días De que si lo pruebas Y si no te gusta Lo regresas Sí, supuestamente sí Pero De todas maneras Por eso yo aproveché Esa garantía La llevé Y dije No manches Neta va a regresar peor Pues no Bueno A los que ven este podcast Si has tenido un tema similar Al el compañero Déjenos los comentarios Y hagamos un Una encuesta Una encuesta De cuántos han sufrido Con Kavac Sí, ha habido muchos temas Fíjate que yo al principio Creí que era como una campaña De desprestigio En Kavac Pues porque Salió como de la noche A la mañana Un chorro de problemas Y aparte eran todas las agencias En un mismo lugar Yo al principio sí creí Que era una Campaña de desprestigio Tal cual De las competencias Porque ya O sea salió Kavac Y ya salieron muchas ¿No? Entonces Este Pero no Ya hoy en día Sí te das cuenta De que no nada más Son esos casos Sino que son muchos diarios Yo creo que obtienen Sus cosas buenas Y sus cosas malas Sí, como le dije O sea la verdad Es que el servicio De compraventas Estuvo fantástico O sea me trajeron En el carro A la oficina Atendieron una solución Una solución muy grande Que fue el No tener la seguridad A quién venderle tu coche En si va a ser un estafo ¿No? Te evitas todo el tema Del papeleo De administrativo De lo legal Y de la transacción Que fue un Un aplauso para ellos Sí Y sobre todo ¿Sabes qué pasa? Que lo mismo Ves en las noticias Que mataron a unas personas Porque iban a ir A vender el coche Les dijeron que Ahí los veían Y les bajaron el dinero Los dispararon Sí, sin dinero Y sin carro ¿No? O también que entras A buscar un vehículo Y no sé Regularmente El vehículo Que más o menos Estás buscando Está en 200 mil pesos Y te dice Uno igualito En 130 mil pesos ¿No? Entonces Vas tú con tu dinero Y te lo bajan ¿No? Entonces Eso es uno de los problemas Con los que Cabá quería Estar solucionando ¿No? Pero sí Por supuesto Ha habido muchas quejas De los clientes Post-venta Y chicos Pues bueno Yo creo que aquí Cerramos el podcast Del día de hoy Porque aquí nos podemos Seguir platicando Les quiero agradecer A todos ustedes Por estar aquí El día de hoy Fue un placer Y ojalá Se tenga una invitación Nuevamente Díganos cuál le gustó más ¿A quién sacaría? ¿A quién no le gustó? Eso sería la tuja No a quién amas ¿A quién amas? Aman Y digan si Salud Salud Oye Si hubo cierta química En este podcast Comenten Confirmen Comenten Confirmen Participen Si quieren platicar De otra cosa Ya lo saben Si en el siguiente podcast No están Ni Silvia Ni Abenzuar No sé si hubo O no hubo O si quieren Que regresemos Ustedes cométan Queremos saber Qué opinan Y chicos Pues salud Y muchas gracias Por estar aquí Salud Muchas gracias por la invitación Ya están todos los medios musicales Salió esta semana ¿Pero cómo se llama? Me encuentran con Abenzuar Se llama Importuno Y otra canción Igual a Dueto Con una compañera Ayer Se llama también Que se llama Duele ¿No? Y es cuando Te enamoras de alguien Y te duele Puede ser Definitivamente Sí Duele Pero no No he dicho Qué es lo que duele En esa convivencia Hay muchas cosas Que pueden doler En una relación Te das cuenta Que la persona No puede estar contigo Por algún motivo Porque a lo mejor No hay química O otras cuestiones Y tienes que aceptarlo Al final Exacto Y te dicen ¿Cuál química? Si no hay química Entonces no va a haber nada Y tu enamorado Te duele No Te quiero como amigo Exacto Te mandan a la friendzone Directo